Y estas imágenes de la cámara de teléfono de BTS mostraron lo impresionantes que se ven en la vida real. Y dramas coreanos inspirados en historias de la vida real. Al público les encantan los dramas coreanos gracias a las historias tan emocionantes y originales que terminan por encantar a la audiencia con sus temas y personajes con diferentes personalidades. Cada drama es una aventura diferente. En estas series surcoreanas podemos notar toda la gran creatividad e imaginación de los diferentes guionistas y productores que logran hacer los mejores dramas para que todo el público pueda disfrutarlos. El talento de los actores que refleja cada producción y encontramos en ellos grandes talentos y habilidades frente a las cámaras. Pero también hay dramas que se pueden inspirar en la vida real. En personajes e historias que pasaron de verdad y que motivaron a algunos escritores para adoptar este hecho en un drama. ¿Qué dramas coreanos se basaron en algunas historias reales? 1. Fight for my way Los personajes de este drama están inspirados en una personalidad de las artes marciales llamada Jo Sun Ho y su esposa, Juno Sino. Y trata sobre un exboxeador que solía ser muy famoso y hoy comparte su vida con tres personas más como los cuatro fantásticos. Mire este Fight for my way y descubre a los personajes basados en los personajes reales. 2. Dempreski La emperatriz Ki inspiró este K-drama que lleva su nombre y se trata acerca de una chica fuerte con un destino terrible ya que debe enfrentarse a la cruda realidad. Este drama muestra hechos reales y de ficción. 3. My wife is having an affair this week Este drama se basa en muchas historias reales ya que el engaño es una situación que pasa entre muchas parejas alrededor del mundo. Aunque aborda la historia de una pareja donde un hombre descubre que su esposa le está siendo infiel. Mira, my wife is having an affair this week. Quizá identifiques alguna historia que sea como esta en la vida real. 4. Taxi Driver Aunque el drama en sí no está basado en una historia real, tiene partes reales como el caso de Cho Dong Sung, un criminal que de verdad existió y fue sentenciado. En este drama conocemos a un taxista y sicario. 5. Move to Heaven Este drama está basado en un ensayo llamado Cosas dejadas atrás, de la actora Kim Sae Bull, que trabaja limpiando casas después de que ocurre alguna muerte y en sus casos se inspiró este drama. Puedes ver Move to Heaven y conmoverte con esta historia que se basa en experiencias reales. Miren lo que he ganado amigos con la aplicación Kawaii, 5 mil pesitos, así que si quieres ganar, descarga la aplicación Kawaii, utiliza mi código que es Kawaii147999247 y gana como yo, simplemente viendo videos de BTS. Y estas imágenes de la cámara de teléfono de BTS mostraron lo impresionantes que se ven en la vida real. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se ve BTS en la vida real? Aunque su gira por los Estados Unidos se acerca pronto, para aquellos que desafortunadamente no puedan verlos en vivo, aquí hay un par de fotos para simular la sensación. 1. Jungkook El propio Magne Dorado se ve genial desde todos los ángulos. A la izquierda o al paseo no tiene mejor lado, todos son increíbles. Así es como se siente mirar hacia arriba a la grandeza. Si tan solo pudiéramos estar tan cerca, ¿cómo sigue vive esta chica? 2. V La forma en la que mira a los fans se desmaya. Así es como se ve cuando se divierte. 3. Jimin Tan lindo como lo es en la pantalla. Sus ojos llorosos son hermosos. Small Jimin mirando a la multitud. Lo está sintiendo. 4. J-Hope Qué atractivo es con ropa tecnológica. Luce glorioso. J-Hope realmente es uno de los miembros a los que la cámara no le hacen justicia. 5. Suga Parece más suave en la vida real. Sus hombros podrían rivalizar con los de Jin. El confeti hace que el resto parezca un drama. 6. Jin ¿Alguien llamó al señor mundialmente guapo? Parece angelical. Nos encanta cómo se esfuerza por saludar a los fans. Dios masculino descendió a la tierra. 7. RM Por último, pero no menos importante, el propio líder. Su físico es suficientemente para volver loco a cualquiera. O gente afortunada. Su arrogancia única es derramada sobre el escenario. Y Kiddishiny se infiltra en secreto en una sala de chat para Shawl y ve de primera mano cuánto lo aman los fans. Kiddishiny se infiltró en la sala de chat para los fans y pudo ver de primera mano cómo sus fans hablan de él. Kiddish publicó recientemente un video de YouTube llamado Encuentro a un fan falso de Shiny de Kee en la sala de chat. El video tuvo un giro interesante. En lugar de poner un fan falso de Kee en la sala de chat, pusieron al propio Kee en la sala de chat. Los fanáticos por supuesto no sabían que el propio Kee les estaba hablando y estaban emocionados de hablar sobre él con otros fans. Hablaron sobre lo guapo y talentoso que es y compartieron con entusiasmo bromas internas entre ellos. Los fanáticos incluso trajeron sus tarjetas fotográficas de Kee para mostrar cuánto lo aman. También hablaron sobre desear poder simplemente hablar en persona en lugar de enviar mensajes de texto con separadores entre ellos. Los fans tenían que adivinar qué miembro de la sala de chat era el Muggle no fan. Al final de cada ronda de charlas sobre Kee, en la segunda ronda tuvieron que hablar sobre las cosas que solo los fans sabrían sobre Kee. Y todos demostraron su conocimiento de Kee. Los fanáticos sabían tanto sobre Kee y sus habilidades que uno de ellos preguntó en broma si Kee estaba en la sala de chat. Durante la segunda ronda, los fanáticos comenzaron a sospechar que Kee era el Muggle, así como un Shawl más nuevo. Aún así, no tenían idea de que Kee estaba allí con ellos. En la tercera ronda, los Shawl discutieron cuánto están más orgullosos de ser fanáticos de Kee. Y Kee escuchó lo mucho que significa para ellos. Los fanáticos hablaron sobre cómo la música de Kee los ayuda en tiempos difíciles, cómo los inspira a ser mejores personas y cómo escuchar su música. Y ver sus videos los ayuda a desestresarse. Kee se sintió profundamente conmovido por las palabras de sus fans. Dijo, cuando leo cosas así, siempre estoy muy agradecido. Me animan mucho sin pedir nada a cambio. Siento que necesito hacerlo mejor y me vuelvo más confiado y valiente. Al final del juego, los divisores se quitaron y los Shawl se asustaron una vez que se dieron cuenta de que Kee estaba con ellos. Los fanáticos pudieron ver el video musical de Bad Love con Kee y también se fueron a casa con el merchandising de SHINee. Nos alegra que Kee haya podido interactuar con los fans en persona después de mucho tiempo. Y estamos seguros de que estaba feliz de saber cuánto lo aman sus fans. Y viene una crisis global de light sticks en el K-pop. Los grupos del K-pop como BTS y TWICE se preparan para volver al escenario o a transmitir en vivo nuevos programas después de haber sido pausados por la pandemia. Sin embargo, sus fanáticos descubrieron que la crisis mundial de los Chiefs también se ha puesto al día con el mundo de las melodías pegadizas, los atuendos ostentosos y las rimas de baile elaboradas. Los light sticks son un accesorio imprescindible para los fanáticos del K-pop, pero se han vuelto más caras y más difíciles de conseguir debido a la escasez que ha afectado a la producción de cualquier cosa, desde teléfonos inteligentes hasta automóviles. Son varitas brillantes que los fanáticos agitan durante los conciertos y eventos virtuales. Están equipados con los llamados microcontroladores para la administración de energía, lo que les permite emparejarse con un teléfono para cambiar los colores. El fandom de ARMY se está preparando para el concierto virtual de BTS de Permission to Dance on Stage y por lo tanto necesitan llenar estadios con los famosos ARMY bombs, light sticks oficiales del grupo. Sin embargo, los precios han aumentado de $2 a $59 desde el 1 de octubre, dijo Weaver Shop, propiedad de Hype, culpando a la escasez de semiconductores. Espero que los precios no suban demasiado, ya que muchos ARMY y otros fanáticos tampoco pueden pagar esos precios, dijo Perbushina Elizabeta, empleada de una compañía de entretenimiento y fanática de BTS en este Pony España. Los fanáticos de la banda de chicos Seventeen tendrán que desembolsar $3 más por sus light sticks, mientras que los partidores de grupos como EXO, SHINY, GIRL GENERATION y BLACKPINK de Waiji no tienen suerte. La tienda global de SM Entertainment dijo que los light sticks de EXO, SHINY y GIRL GENERATION se agotaron, mientras que los de BLACKPINK están agotados en el sitio web oficial de la banda. Hype, SM Entertainment y otras importantes compañías de entretenimiento del K-pop no respondieron a las solicitudes de comentarios. Si bien BTS, el grupo que hizo historia en la nominación de los Grammy, planea presentarse en vivo en Los Ángeles en noviembre y diciembre por primera vez desde la pandemia, otros artistas surcoreanos están programando espectáculos en línea. Aún así los fanáticos esperan aprovecharlos al máximo, con luces encendidas y compartiendo mensajes en la sala de chat. Es una forma divertida de sentirse conectados con otros fans de todo el mundo, de modo que cuando puedan disfrutar de un concierto incluso desde casa, de igual manera te sientas parte de algo increíble, dijo Starla Stanford, una fan de Chattanooga, Tennessee. En Amazon se venden los Army Bombs, en Amazon se venden los Army Bombs desde 500 hasta 1000 pesos mexicanos. Los precios varían dependiendo de la versión y esos tienen una similitud bastante parecida a la forma de una bomba de luz o el diseño de una bomba. Aunque recuerda que algunos pueden ser fake, ten cuidado. Para agraviar el dolor, los semiconductores de las lightsticks del K-pop como las Army Bombs se fabrican con las tecnologías más antiguas y estos chips de gama baja enfrentan la mayor escasez en este momento, dijo Chimmy Handy, analista de la firma de investigación del mercado de semiconductores Objetive Analysis. Los tiempos de espera para las estrategias de semiconductores ahora se han extendido hasta seis meses, en comparación con los dos meses habituales, dijeron los fabricantes. Perdí chip de microcontroladores a granel con anticipación, esperando que los eventos en vivo vuelvan el próximo año, porque el tiempo de entrega es largo, dijo Anston Hung Min Choi, cofundador de Fanlight. Fanlight es una compañía con sede en Seúl que fabrica lightsticks para grupos como BTS, EXO y SuperM. Hung Min Choi dijo que los gastos de envío se han triplicado y que los chips cuestan 30% más en comparación con hace un año. Es muy difícil conseguir cualquier barra de luz, siempre están en demanda y han sido imposibles de conseguir las Army Bombs de BTS, dijo Mete Kidal, propietario de Alien K-Pop, un minorista de mercadería de K-Pop con sede en Dinamarca, que abrió una nueva tienda en el país este mes para atender la creciente demanda. Los Fanlights o varitas de luz de Twice se agotaron más rápido de lo habitual, dijo Kindle, después de que el grupo de chicas revelara su próxima gira en la escena final de su sencillo recientemente lanzado en inglés, The Feel. ¿Qué piensas de la escasez de lightsticks para la industria del K-Pop? ¡Sí! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.